No vienen para ser entrevistados, vienen para ser agitados. Bienvenidos un día más agitados. Hoy todo conmigo a dos iconos, ya se lo he dicho. Iconos de mi adolescencia y, por supuesto, de la vida. Ahora, generar un aplauso para Kali, el dandy, por favor. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien. Ya os he dicho que os doy las gracias, ¿no? Porque muchos amores ha habido en mi vida con vuestra música de fondo, la verdad. ¿Con las románticas o con las de fiesta? Con las románticas, porque yo soy muy intensa. Entonces, igual, que esas son como nuestras favoritas. Las más tristes o las más bonitas siempre son las que quedan ahí. Sí, claro. Por un buen tiempo. O sea, las de fiesta la gente se la aprende, pasa bien, está cool. Pero las tristes son las que nos encantan. Es que son muy emocionales, tío. O sea, perdona que te diga, yo estoy en el after party y me ponéis de repente ahí Kali, el dandy y yo a full en, te lo digo. Pero yo y todo el mundo, ¿eh? Como que a las 4 de la mañana llorar en la discoteca pega. Me encanta. Va. Me encanta. Somos iguales, me gusta. Bueno, hablemos un poquito. Bueno, sois iconos. Habéis, encima, colaborado con un montón de artistas que admiro. Habéis compuesto el disco Gaitana, que a mí me encanta, me encanta, lo siento, me encanta. Y, bueno, sois artistas que tenéis temazos icónicos. Yo te esperaré, no digas nada, por siempre. Y habéis sacado Todavía, que es una canción que me gustaría escuchar. Así tenemos un pequeño adelanto. Me huele, me huele a que esto va a ser también en el after, yo ahí llorando un poquito porque me ha ido mal con Mi Próximo Amor. ¿Puede ser, no? Sí, puede ser, Tu Próximo Ex. Mi Próximo Ex. Tu Próximo Ex. Es una canción, y las que hemos sacado últimamente, sacamos una que se llama Una Vida a la Vez, hace poco. En abril, sí, ¿no? Sí, y entonces esta en junio, son canciones que van a la esencia de Cali y el Dandy, pero quitándole un poco lo urbano. O sea, son como baladas así, de verdad, sin tantos trucos y sin tanto como disfraz. Y estamos muy en esa onda ahorita, como de romanticismo puro, y nos gusta mucho. ¿Estáis en épocas más románticas entonces, podemos decir? Sí. Completamente. Como de lágrimas. Sí, de repente cuando os ponéis a componer, que componéis todo el día, me imagino que estéis todo el día ahí en Miami, ¿dónde os componéis? Los Ángeles. Sorry, perdona, en Los Ángeles, ¿vale? Que quede claro, idiomas, querida. Entonces, digamos que cuando os ponéis a componer os emocionáis y tal, es como hay momento de bros ahí. Sí, sobre todo estas últimas canciones las grabamos en el pasado semestre, Andrés Torres, Mauro y yo, estamos siempre los tres ahí en el estudio, y creo que logramos un sonido del que nos sentimos súper mega orgullosos y además las letras, como lo decís, son bien de amor y de desamor y yo creo que les va a gustar muchísimo. Siempre es como escribir pensando, es una mezcla, pensando en cómo te sentís vos, pero también pensando en cómo se siente una persona que no puede escribir una canción, como haciéndole como una traducción. Hay mucha gente que está sintiendo cosas que no sabe qué son. O sea, sois representantes de intensas como yo. Traductores. Gracias. Somos como intérpretes. Me gusta, maravilla. Es una forma muy bonita de definir lo que hacéis. Vale, y me gustaría contaros un poquito este año 2024, ¿qué se viene para Cali y el Dandy? ¿Qué vais a hacer? Contadme un poquito. Este año 2024, bueno, primero que todo creo que esta gira que vamos a hacer, que se llama Deja Vu, que ya venimos haciendo este mes, ha sido una de las más importantes, vamos a estar en muchos lugares de España y venimos sacando muchas canciones que yo creo que van a culminar el siguiente año en un buen disco. Y estamos haciendo muchísima música y queremos ir a visitar todos los países que podamos. Tenemos un proyecto bien bacano que es que con Todavía empezó, hicimos un video de tres partes. Entonces son tres canciones, tienen tres videos, pero que son la misma historia, los mismos actores, que son buenísimos actores, que somos nosotros dos. Maravilla, estupendo. La primera vez que actuamos y que nos van a ver ahí llorando y nos van a ver ahí haciendo cosas. O sea, que tiemblen Meryl Estefial Pachino porque habéis llegado vosotros. Que se preparen los Óscar. Bueno, cuidadito, ¿eh? Que se prepare Óscar. No, pero está cool porque además son, o sea, podría vivir el video solo, pero si te ves los tres, tiene un sentido muy bacano y son historias separadas de los dos. O sea, como que no estamos en el mismo... Pero nos juntamos en el mismo sitio. Ah, qué bueno. Sí, bien cool. Qué guay, maravilla. Bueno, entonces no paráis, estupendo. Cali y el Dandy, no venís aquí a ser entrevistados, venís a ser agitados, agitados, Máximo. Os cuento un poquito. Con esta voz de after party. Sí, he salido, lo siento. Vamos a jugar a unos jueguitos. El primero es agita la taza. Os voy a dar una taza a cada uno. Huelen a éxito. Entonces quiero que la cojáis y os voy a hacer preguntas de sí o no. Y si es que sí, quiero que agitéis la taza y si es que no, no hacéis nada. Bien, efecto. ¿Hay alguna colaboración que no os haya gustado hacer? Estoy pensando, todavía no la he agitado, pero estoy pensando yo también. Honestidad, amigas, honestidad. Muy bien. Sí. ¿Tú sabes de cuál habla? No. El otro día me preguntaba cuál es la canción que menos nos gustaba de Cali y el Dandy y yo dije, ¿cuál? Es una canción que las dos personas con las que colaboramos nos gusta muchísimo. Siento que la canción no es tan buena. No, no intentes arreglarlo ahora. No, no, no. Pues es J. Cortés y Greicy, que me parecen brutales y soy re fan. J. Greicy. Hicimos una canción que se llama Solo Mía, que es regular. ¿Sí? ¿No te gustó? No. Pues a tomar por culo. Siguiente pregunta entonces. Ya está, perfecto. ¿Alguna vez os han hecho alguna entrevista que no os haya gustado? Sí. ¿Alguna que recordéis con Ghetto, que les dijeron algo que...? No, al revés. Las que no nos gustan son las que uno ni se acuerda. O sea, que te preguntan lo mismo de siempre y que es como la misma mierda, es como una... Entonces, ¿a qué vine? Claro, pero yo, por ejemplo, al principio os he dicho que habéis marcado mi adolescencia. No, tu entrevista está bruto. Tu entrevista está bien. La verdad, chicos, pero estoy un poquito diciendo, habéis marcado mi adolescencia, la gente no se os acerca para deciros en plan rollo, tío. Sí. Y le gusta. ¿Os gusta? Sí, le gusta mucho. Vale, no os cansáis de que os lo digan. Cero. No, son estas entrevistas donde, además de eso, muchos días de medios, donde ya llevas haciendo 20, 25 entrevistas y de pronto llega alguien y te pregunta las mismas cosas. Es como que uno, obviamente, esto es una entrevista, pero uno siempre contesta normalmente a lo mismo si las preguntas son las mismas. Sí, claro. ¿No? Pero a veces uno juega cosas o lo que sea, como que cambia un poco la dinámica, esas nos gustan más. Vale, maravilla, pues intentaré sorprenderos de repente. Va, por favor. De repente me saco aquí las tetas o algo. ¿Vale? Miremos qué. ¿Alguna vez habéis tenido un momento incómodo con algún afán? No. Sí, pero es que... ¿Pero qué es incómodo? Incómodo, yo que sé, para vosotros sea incómodo. No, porque lloran, pero eso es bueno. ¿Qué te gusta? No, tipo nos paran, pero eso tampoco me molesta. Oye, ¿podrías hablar con mi exnovia que me terminó? Podrías decirle que vuelva conmigo y yo, bueno, dale. Ay, por favor. Pero eso no es incómodo, eso es cool. No, ser incómodo, pero yo te digo, es bien, es bien. Eso es guay, vale, o sea que no hay momentos incómodos. No, no ha pasado nada raro. Nunca ha habido mucho, nuestros fans, además son bien respetuosos y bien chéveres, como que no nos joden la vida. O sea, como que si te dicen algo es que, o sea, te paran en la calle y te dicen como, hey, me encanta tu música. No, gracias, o sea, eso te alegra el día. Qué bueno. Que esa es la forma más bonita en la que pueden reconocer tu arte, en vez de empezar a gritar y a perseguirte, que te digan. Como, hey, muchas gracias por esta canción. Me encanta tu música, gracias por tu música. Uno se alegra. Maravilla, oye, qué gusto. Maravilla, estupendo. Vale, ¿os gusta que la gente llore con vuestras canciones y con los videoclips? Ojo los videoclips, cuidado. 100%. Sí. 100%. Para eso los hacemos. Vale, estupendo. Mira que, o sea, lo que estábamos hablando ahorita, cuando una canción trasciende es porque literalmente viviste una cosa que es completamente diferente, que es bien espiritual, que es bien del corazón. Y esas historias que nos cuentan cuando, no sé, cuando yo te esperaré o no digas nada, son bien increíbles. Vale. ¿Esas son experiencias personales? Mix, lo que te digo. Como es, uno se coge cosas que le pasaron a uno. Vale. Pero yo no, o sea, no queremos hacer un monólogo de lo que sentimos solamente nosotros. Entonces, siempre hay como un 30% de cosas que nos pasan a nosotros, un 30% de lo que le sentimos que está pasando a la gente y el otro 40%, me tocó sumar rápido, es dejar que la gente interprete su vida con la canción. Entonces, yo te esperaré, la empezamos, y es mucho más deep de lo que la gente cree, la empezamos pensando en un secuestro, en una pareja que se había separado. Eso es lo que yo había oído, pero no sé si preguntar, porque digo, no sé si te sabes. Pero la gente pensaba que nos habían secuestrado a nosotros o que era nuestra madre o nuestro padre. Pero nosotros crecimos y somos de Colombia y sobre todo cuando crecimos, estábamos pequeños, estábamos muy cercanos a historias de esto, porque en Colombia había una violencia bien fuerte, había secuestro y tal. Quisimos hacerle una canción a una historia de amor más dramática de lo normal, más dramática de Me dejaste y ya. Pero muchísima gente no lo sabe y no nos importa que no lo sepa, porque la gente tiene que tomar la música como de ellos. Muchas veces también, viendo películas, viendo series, me acuerdo que con Yo te esperaré, hay una película de Dan C. Washington que se llama Hombre en Llamas, que es también de secuestro en México y como que nos metimos muchísimo dentro de esa película para poder escribir la letra y escribir el rap y hacer todo eso. Y qué rap, y qué rap, amigo. De verdad, de verdad. Vale, estupendo, a ver, eso es toda la duda de mi vida. Porque yo le he hablado con amigos y decía que no, que soy un secuestro. Bueno, está estupendo, maravilla. Pero me dicen que no está, que no llama a la policía, la policía ahí no tiene que ver con la novia y ya. Es que habéis dejando las huellas, que claro, pues en fin. Vale, podéis dejar la taza, vamos a ir a la siguiente sección. Os voy a preguntar por una serie de cosas. Gracias, quiero que me digáis, bueno, como vuestra canción, la de abril, se llama Una vida a la vez. Sí. Vamos a preguntaros por situaciones o cosas en la vida que tienen que ser poco a poco o de inmediato. Vale, vale. Vamos a ver si, qué opináis, ¿vale? Los procesos de ruptura, poco a poco o de inmediato. Yo creo que tienen que ser de inmediato. Yo soy un poquito radical con esa cosa, me gusta que sea de un totazo. No sé, déjame, a ver, yo creo que no tiene que terminar de una, pero… A ti te gusta el drama, te gusta el drama, se te ve. No solamente tienes que terminar de una, pero a mí me parece que es beneficioso. En Colombia se le dice cangrejear. Cangrejear. Que es, ya terminaste, pero te volvés a ver. No, esa es la forma en la que la cagaste, es como, es más duro. A mí me sirve. Me gusta. A mí me sirve. O sea, es importante cuando uno termina con alguien, porque muchas veces uno tiene como idealizada la gente y tal y como que… Entonces yo siento que esas cangrejeadas van bajando la intensidad de la situación. Ah, eso me pasa mogollón, ¿eh? Es un fade out. Sí, 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 sí. Es como un dimmer, ¿no? Claro. ¿Te gusta el clan? Hay que cortar, hay que eliminar el número del celular. Sí, pues ya te lo sabes. Eliminar de Facebook, eliminar de Instagram y ya. Igual yo he tenido solo una novia toda mi vida. Ah, claro, claro. Desde la comodidad hablamos, ¿eh? No desde el barro, amiga. Llevo 15 años con mi novia, entonces… Qué alegría, pues qué bien, qué maravilla. Vale, ¿hacerse famosa la industria musical poco a poco o de inmediato? Yo creo que poco a poco. Se disfruta muchísimo más poco a poco. Ese no puede ser el foco. Pero pasa, y nos pasó a nosotros, que nosotros no estábamos esperando la cosa, simplemente estábamos en la casa haciendo música porque era el hobby. Pero ya llevamos cuatro años. Llevamos cuatro años haciendo nuestro hobby, pero como la gente juega a FIFA, ¿no? Sí. O sea, para nosotros llegar a la casa hacemos música. Entonces, realmente nosotros sí sentimos muy raro cuando salió Yo te esperaré, que en nuestra cabeza era para que nuestros amigos la oyeran y ya, que se volvió tan grande. Entonces, yo lo sentí como que fue de un momento a otro, como rapidísimo. Claro. Siento que se disfruta más cuando te pasan cosas buenas y las has trabajado de a poquitico. Sí. De a poco a poco. Vale, vale, guay. Vale, ¿pasarse un juego en la Play? ¿Te lo disputas poco a poco o quieres pasarlo de inmediato? Ese es mi amigo. Yo me lo juego, me lo trato de jugar lo más rápido posible. Me encanta. Sin parar. Maravilla. El primer día, si tengo tiempo, juego cinco, seis, siete horas. Bueno, está muy bien. Yo solo juego FIFA, entonces. Sí, bueno, está muy bien también. Hay un juego que es mi favorito de los últimos tiempos que se llama Alan Wake. Ah, vale. Y el segundo que salió es el juego más demente que he jugado. Estupendo. Increíble. No conozco, pero tomo nota, ¿eh? Todo eso. Es que nos están pagando el juego. Ah, bueno. La buena promoción. Está muy bien. Maravilla. Vale. El artista de vuestros sueños os propone una colaboración. Que sea poco a poco la composición o que de inmediato él os proponga algo y sea como venga, lo hacemos. Mil por ciento tiene que ser de inmediato. Las composiciones que se demoran mucho no son tan honestas. Ah, ¿sí? No sé, vosotros sabéis. Uno tiene que escucharse a uno mismo. Rápido, tengo ganas de hacer una canción sobre una taza. Y tengo que escribirla de una porque la emoción no se puede fingir. Entonces, si uno se demora 15 días haciendo una canción, ya no estás emocionado con la canción. La energía en el estudio de lo improvisado y de lo rápido, de lo honesto y de lo espontáneo es lo más importante. ¿Y le gusta más a la gente que está oyendo tu música? Porque al final del día quieren más música y quieren que sea menos pensada. Últimamente nos metemos al estudio y hacemos canciones en tres, cuatro horas. Sí. Madre mía, qué barbaridad. Vale, vale. Estupendo. Vale, vamos a ir a la siguiente sección. Máquina del tiempo, ¿vale? Es una canción que se llama así. Entonces, os voy a decir una serie de situaciones que viajáis al pasado y me teníais que decir qué haríais por estos sucesos que os voy a contar, ¿vale? Podéis viajar al primer momento en el que cantasteis en público. ¿Cómo fue y qué haríais diferente? El primer momento de nuestra vida fue en el colegio. Sí, sí, sí. El primer momento de nuestra vida fue en el colegio. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? En el día de la madre yo era bien tímido porque yo era más pequeño que este niño. Lo que pasa es que tu primer momento no fue mi primer momento. Claro. Yo soy más. Bueno, pues juntas. Vamos a... Va, va, va. ¿Qué haría diferente tener menos miedo? Sí. Como creérmelo más. Uno le da mucho miedo. ¿Todavía no es miedo? Todavía ya salió. Sí. Pero ese es algo en el estómago que es como sustico. ¿Qué cambiaría yo? ¿Algún paso que diste y que dijiste? Esto no tenía que haberlo metido. Me muevo muy mal en el escenario todavía. Bueno, amor, no pasa nada. Abraza la dificultad. Maravilla. Es literal. Estupendo. Me veo como raro. Pues, bueno, hasta que no me ves a mí y de repente de after un sábado te lo digo. Eso flipas. Bueno, estupendo. Genial. Imagínate que podéis volver al pasado y traer a la vida a un artista que ya no está. ¿A quién sería? Voy a decir algo muy random, pero es real. Celia Cruz. Sí, cool. Bueno, cool. Me encanta. Icono. Estupendo. Me gusta Frank Sinatra. Sí, también Frank Sinatra. Me gusta Frank Sinatra. Guay. Es como de viejitos, porque me están diciendo que están muertos. No, no, bueno, esto me parece maravilloso. Vale, podéis viajar al pasado y volver a colaborar con tres artistas que ya habéis colaborado. ¿Cuáles serían? Solo tres, ¿eh? Lo tenéis bastante difícil, pero... Yo volvería a colaborar con Fonchi, número uno. Yo volvería a colaborar con Morat, número dos. Y volvería a colaborar con Yata. Ya tenemos varias con Yatra, pero quedan bien chéveres. Sí, de eso estoy de acuerdo. Te faltó... Bueno, Aitana también. Con Aitana nos gusta mucho colaborar. Ya tenemos dos por ahí, pero usted podría hacer otra. Tini también. Sí. Sí. No se puede nombrar Aitana después de Tini. Aitana y Tini. Uy, ya sabéis. De hecho, me gustaría una canción juntos. Vos te imagináis que lograrán... ¿Por qué no montáis una fiesta de cumpleaños y os invitéis a todos? Hacemos una cosa como así como... Tú lo puedes lograr. Como política, como de la ONU. Yo creo que sí. Como Aitana, de Tini, la misma canción. Hay que unirse a todos. Y llamamos a Yatra a que salga en el video. ¿Vos sabés que siempre que yo veo a alguna o a la otra, le hablo de la otra solo para molestarlas? ¿En serio? Bueno, pensad... Y se ríen. Pensad realmente que sois el nexo de unión de muchos. Yo sé. Yo sé. Sois el nexo de unión de todo el mundo. Yo sé. ¿Os dais cuenta, no? A nosotros no nos importan esas peleas. Vale. No nos importa la música. Vale, estupendo. Genial, maravilloso. Viajáis al pasado y podéis robar una canción que haya sido un éxito para que sea vuestra. Siempre pienso en eso. Me robaría todo. Vale, ¿qué canción que dices tú? Espante, te viste Volver al Futuro, ¿no? Sí. Marty McFly. Sí, hay una persona que se roba un librito que dice todos los... El almanaque. El almanaque deportivo. Los resultados deportivos de los últimos 30 años. Vale. Siempre pienso que yo quisiera tener eso, entonces apostaría con canciones. Bueno, está bien. Me robaría todas las ideas de todo el mundo. La película de todo el mundo. Creo que es la respuesta más random que me han dado en mi vida. Me ha encantado. Maravilloso. Me robaría la canción de Titanic. Titanic también. Buenísimo. Estupendo. Guau. Imagínate una versión de Kari El Dandy, por favor, hacerla. Buena idea. Hacerla. De repente es el in. Oye, ¿te va o no te va? Sería bueno. Vale, venga, última. Podéis volver al pasado y evitar que se lance una canción que, en fin, nos gustó mucho, que haya sonado demasiado. A lo mejor digáis, estoy un poco hasta las narices. ¿Cuál sería? De otra persona que no somos nosotros. Uf, dura. Dura porque cuesta responder y la verdad duele. Hay muchas canciones muy ridículas, muy pegajosas. El problema es que a mí me gustan. Había una que se llama El Chacarrón en Colombia. Sí. Que era buenísimo. A mí me parecía buenísimo. A mí me gustan las canciones malas. Vale. Me gustan la cerveza mala y las canciones malas. Ah, pero me encantan. A mí me encantan las pelis malas, tío. También. Me encantan las películas malas. Una peli con un guillén de estos que dices, Dios mío, las quito de un hetero básico. Me encanta. De acuerdo. Me apasiona porque dices, qué risa. ¿Sabes? No sé qué canción quitaría de la vida. Me gustan todas. Vale, bueno. Sí. Y no es por así respuesta como de... No, no, te has mojado bastante el resto de la entrevista. Sí, no. Pero además las canciones malas son súper necesarias. Sí. Así las tuyas son mejoras. Exacto. Las canciones malas hacen que las buenas sean mejores. Para que luego tú te luzcas, ¿no? Ole, vale. Muy bien. Me gusta. Vale, vamos a ir ya a la última parte de la entrevista, ¿vale? Y nuestros invitados siempre dejan preguntas para los que venís después, ¿vale? Y quiero que cojáis una y respondáis, ¿vale? Cada uno una, ¿eh? El nivel es un poquito heavy, os aviso ya. O sea, tipo, y ahorita nosotros escribimos una para que otra persona... Exacto. Vamos a escribir una cosa horrible. Mira, yo he cogido dos. ¿Querés una? No, yo quiero la mía. Perfecto. Vale, perfecto. Vale, la tuya, pues. ¿Qué letra tan horrible, primero? ¿Cuál es la mayor lección que han aprendido en la vida? Uy, qué intensidad. Venga. Sí, súper denso, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es la mayor lección que aprendiste en la vida? La mayor lección que he aprendido en la vida... Es jugar. No sé, hablemos primero. ¿Los videojuegos cinco horas o seis horas? No, por lo que te digo que yo siento que el éxito nos pasó muy rápido. Yo creo que nos hubiéramos podido disfrutar más. Es el primer pedazo de nuestra carrera cuando estas canciones, así que todo el mundo quiere tanto, estaban pegándose. Yo siento que nos estresábamos mucho por estupideces y uno tiene que tomárselo más. O sea, nada importa tanto. Vale. Es el tema. O sea, uno tiene miedo a sacar una cosa que no le gusta a la gente, a cagarla. Pero hay que quitarse ese miedo y simplemente sacar, 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 sacar. ¿Qué es esto? A ver, espera aquí. ¿A quién le pondrías una...? Ah, vale, sí, te cuento. Vale. Es que esta es de Miriam Rodríguez, ¿vale? Y pone a dos artistas españoles que son Quevedo y Dani Fernández. ¿Ubicas a los dos? Perfecto, vale. ¿A quién le pondrías una línea roja en plan como atrás? ¿A Quevedo o a Dani Fernández? ¿Pero atrás como que no haga más música? No, bueno, como una línea roja en plan rollo como sí, como un poco como alejado, ¿sabes? Como tienes que, a lo mejor están viniendo los dos y tienes que parar a uno de los dos. ¿Quevedo o Dani Fernández, amigo? Pero te lo juro que no es para no mojarme, no tengo ningún lío con ninguno de los dos. Me gusta la música de los dos. Pues tienes que mojarte por uno. Esto es mamá y papá. Lo siento, Dani Fernández. Va para ti porque me gusta mucho quédate en la noche sin ti, ¿eh? Pues nada, Dani. Lo siento. En fin, esto es lo que hay. La vida es dura. Sin resentimientos. Me puedes poner una línea roja a mí. Pues estupendo, ¿vale? Toma nota, luego se lo cuento. Estupendo. Vamos a ir a la siguiente parte que es que vosotros dejéis una para el siguiente mitado. Confío en vuestra creatividad para que dejéis una, ¿vale? Arriba o abajo. Exacto, exacto. Me encanta. Arriba o abajo. Arriba o abajo. La tengo que decir, la tengo que decir. La leís a la cámara, ¿por qué? A la cámara de la derecha. Pero algo difícil de contestar. Pues parecida a esa, ¿no? Quepre, quepre. Quepre está chimba. Quepre es bueno. Bueno, quepre. ¿El qué? Nosotros jugamos un juego todo el tiempo que mucha gente lo juega, que se llama quepre. ¿Qué prefieres? Sí, claro. ¿Qué quiso ser? Mítico. Entonces, que todo lo que hueles te huela a mierda todo el tiempo. Huelo esto, huele a popó. Perfecto, sí. O que siempre tengas un aliento a popó. A mierda. Lo que pasa es que me lo cambiaste. No, güey. No, no, no. Que todo lo que huelas te huela a mierda. Sí. O que todo el mundo que te huela, le huelas a mierda. Ay, yo prefiero oler todo yo a mierda. Eso es altruismo. Eso está bien, pero esa es la pregunta. La verdad es que el resto piense que huele a mierda. Lo siento mucho, pero no. Yo creo que yo prefiero lo mismo. ¿Quién es seguro? Pero que es real también, ¿eh? Yo prefiero, déjame pensarlo porque no lo he contestado. Yo prefiero también lo tuyo. O sea, yo prefiero yo oler cosas que huelen a mierda a que yo le huele a mierda. Imagínate que estás en la cita de tu vida, en plan Titanic, en tope, y de repente hueles a mierda. Pues prefiero oler yo a mierda y cambiármelo. Claro, lo que pasa es que entonces en la cita tú, o sea, ella o él olerían a mierda. Prefiero sufrir, la verdad. Porque además, si siempre huele a mierda, en algún momento ya no te lo haré a... Eso también te lo haré a mierda. ¿Cuántas veces hemos dicho mierda? No, no, muchas. Eso es todo lo que estaba pensando. ¿Se puede decir mierda? Pues aquí se puede decir lo que tú quieras. Mierda, 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 mierda. Estupendo. Seguro que le va a encantar a la jefa de producción todo esto. Huele a mierda. Y leerla a la cámara de la derecha, por fin. Hue, hue, hue. Entonces dice, la pregunta es, ¿que siempre todo te huela a mierda? O que tú le huelas a mierda a todo el mundo. Ya está. Directo, claro, conciso. Estupendo, lo podéis dejar aquí en la taza, maravilloso. Pues nada, chicos, ha llegado el momento más triste de la entrevista, que es la despedida. Un honor teneros aquí. Muchas gracias por venir, por compartir vuestro tiempo. Y nada, espero que vengáis pronto. ¿Vale? ¿Podéis volver otro día? Porque la verdad que me ha pasado genial. Decime cuándo, el martes, miércoles. Cuando quieras, perfecto. Estupendo. Maravilla. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y con los máximos. Y gracias, agitadores, por estar ahí otro día más. ¡Chao!